...que sabrosa, esto se llama por andar de vaga, para todas las mujeres en especial y esto es con mucho amor para toda la gente bonita que nos acompaña y que nos acompañó el día de hoy en el cuarto de charlas, el humilde Foris, buenas tardes Último tema, y a continuación, Lalo de Sonido Fanático, dice así Se llama por andar de vaga, eh, vean lo que le pasa Por andar de vaga, pasan esas cosas La neta sí Por andar de vaga, por andar de vaga, por esas cosas Buenas tardes, buenas tardes México Buenas tardes Estados Unidos, buenos días Por andar de vaga, chamo cállate fue China Por andar de vaga, oiga lo que le pasa, eh Para mi amigo el divino Tú no estudias, ni tampoco trabajas No trabajas Esos fantásticos, para Pablo, Toto, Chato, Quirino No trabajas Cariabas, Peñón de los Bayos Eso es de parte de Los Fantásticos Ahí está un solote para ellos Ea, por andar de vaga En la zona No sabía Buenas tardes, el humilde Foris Nos vemos en la próxima Por andar de vaga Que luego, que luego, que luego Ya nos vamos Así Conciencia latina Muchos son pobres desde que nacen No es por esta misma situación Puedo hablar de vaga No sé cómo harás Si quedas sola Pero no sé cómo harás Queda sopa tapú En este mundo Pasan llevando un dolor profundo En mi corazón Mami dame tu amor Para sonido fanfarrón un saludo Buenas tardes a todos La sola mujer no sé Es lo que te perdiste de caña Y trombón Y ahora Por andar de vaga Dice así Nos vamos Buenas tardes A nombre de Horis Mítico Y Luis también Buenas tardes Para toda la gente que nos escucha en Dallas, Texas En Austin, Texas también Gracias Sonido fanfarrón Gracias Buenas tardes No sé cómo harás Queda sola Mujer No sé cómo harás Y ahora Se fue